Están trabajando en 17 comunidades, están en tres municipios, uno, San Andrés Acamchén de los Pobres, San Juan Chamula y Magdalena de la Paz. Vamos a contar un poco la situación y la historia de nuestros padres y abuelos. O sea, desde hace muchos años atrás, diariamente siempre hemos trabajado en la casa. Primero, tenemos que lavar el mixtamal, luego molemos el maíz y torteamos. También hacemos el desayuno. Después lavamos la ropa, cuidamos los niños, cuidamos los animales. Pero además de eso, siempre salen a trabajar en el campo, junto con sus esposos, para preparar la tierra. Sembramos el maíz, al limpiar la milpa y también tapiscar el maíz. También las mujeres cargan el maíz y la leña, porque las comunidades indígenas y campesinas no conocen de estufas, sino que todos cocinamos con leña. También cargamos el agua de una distancia muy lejos, porque no tenemos agua potable o entibada. Pero también, como mujeres indígenas mayas, nunca dejaron de usar sus trajes típicos de cada pueblo. Por eso siempre trabajan en artesanía, pero solo para el uso personal y familiar. Pero así siguieron muchos años. Pero hasta más después, poco a poco, fueron aumentando sus trabajos en la artesanía. Pero ya no solo lo hacían en uso personal y familiar, sino que empezaron a hacer para vender y así conseguir un poco de dinero para sobrevivir. Pero sus trabajos solo llegaban a ofrecer en las calles de San Cristóbal, a un precio muy bajo. Y así trabajaron durante muchos años. Hasta más después, cuando conocimos la lucha zapatista, las mujeres poco a poco tomamos conciencia de nuestra realidad. Nos dimos cuenta que no es justo que sigamos así. Por eso vimos la necesidad de organizarnos para poder resistir en nuestra lucha zapatista. Por eso empezamos a juntarnos para discutir y analizar qué mejor organizarnos en una sociedad cooperativa como mujeres artesanas. Después de hacer varias reuniones, llegamos a un acuerdo que mejor formar una sociedad cooperativa. Es así como llegamos a un acuerdo y decidimos constituirnos en una sociedad cooperativa. Por eso el primero de marzo de 1997 se formó la sociedad cooperativa artesanal de mujeres por la dignidad. Al mismo tiempo, se nombraron varias mujeres quienes llevarán la dirección de la sociedad cooperativa. Y el día 15 de abril de 1997 se hizo la legalización formal de nuestra sociedad. Nuestra sociedad lo pusimos de nombre Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres por la Dignidad. Porque nosotras las mujeres indígenas y zapatistas tenemos orgullo y dignidad como pueblo. Y además, nosotras somos bases de apoyo del EZLN que llevamos varios años de lucha por una paz con justicia y dignidad. Por eso decidimos llamar así nuestra organización de mujeres artesanas. La razón de formarnos en esta sociedad es por la necesidad que tenemos las mujeres porque llevamos varios años ofreciendo en las calles nuestros trabajos a muy bajo precio. Ni siquiera alcanza para sobrevivir sino que apenas se recupera el material invertido o sea lo que se ha gastado en hilo. Por eso el objetivo principal de esta sociedad es para organizarnos y coordinarnos las mujeres de los altos de Chiapas para que juntos podamos comercializar nuestros productos artesanales a un precio favorable. Es decir, encontrar mercado nacional e internacional nuestros productos. Número 2 Las mujeres trabajan ocho horas cada día, pero según en cada grupo, cómo se trabajan tres o cuatro días cada semana, pero también en colectivo. Según cómo es la bordada, si es grande, lleva tiempo. Algunas flusas llevan más grande la bordada. Si es chica, no lleva mucho tiempo hacer la bordada. Y ahora, pues, ya como ya salió siete años que se sueldo la sociedad cooperativa, pues ahorita ya tenemos nuestra tienda. Como se ve aquí, pues, aquí donde estamos es una tienda de artesanía. Aquí está en Caracol de Argentina. Por eso les invitamos, pues, a todas las personas de todas partes, si quieren conocer nuestra tienda, si quieren ver nuestro trabajo, o si quieren ver cómo trabajamos las mujeres, pues, los invitamos. Pueden hacer los pedidos los que quieran, y nosotros, pues, estamos dispuestas a hacer, pues, los trabajos, pues, solamente trabajando y organizándolos, organizándolos los hombres y mujeres, todos los que estamos, pues, es la única forma como podemos resistir. Caracol, caracol, sirve para ver. Caracol, caracol, sirve para entrar. Caracol, caracol, sirve para salir. Caracol, 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 car